¡Hola amigos de Fútbol Total! ¿Cómo están? Espero muy bien, Everton volvió a la victoria con un gol agónico de Richarlison y quedó la duda de qué le pasa a James Rodríguez. Sigue lesionado, no hay información y estamos esperando sobre qué pasó con el colombiano. El que se actuó el día de hoy fue Jerry Mina. En pantalla ven los resultados de hoy de la Premier League faltando algunos partidos. Everton le ganó, como decíamos, con gol de Richarlison a Wolverhampton. Newcastle le ganó al Chelsea United. Tottenham cayó local ante el Aston Villa. Crystal Palace y Aston Villa juegan el primer tiempo, lo gana Arsenal por la mínima diferencia. Estamos pidiendo partidas de Borla y Liverpool, Westbridge, West Bromwich ante West Ham y pues nada, se está definiendo mucho este momento. Ya sabemos que el City es campeón. Pero aún queda por definir los cupos a Champions League y además por la Europa League. Pelear campeonato a la Champions League que era el objetivo número uno. Vamos a ver qué dice la prensa de información acerca de este compromiso que pasó con James y con Jerry Mina. SportsCenter, Everton gana y quiere zona de Copa. Los de Ancelotti vencieron en casa 1-0 a los Wolves por la fecha 37. Estamos a una fecha de terminar la Premier. El gol fue Derli Charlison y esta es la postal de SportsCenter con el gol del brasileño. Bueno, vamos a ver qué pasa con James Rodríguez. Algunos datos interesantes. Créditos al autor, Don Shelby. Y vamos a ver que James Rodríguez tiene 23 partidos jugados en la Premier League. Con los cuales consiguió 8 victorias. 1,3 puntos por partido. Y lo triste realmente es que de todos esos partidos, 14 no ha jugado sin James Rodríguez en la Premier. Y pues ahí está, James Rodríguez sin Everton estaría en puestos de Champions. Bueno, esto son estadísticas nada más. Así que esa es la falta que le hace James Rodríguez al Everton. Y esto posteó ESPN acerca de James. Duro titular. Ha sido criticado así a James Rodríguez. Le tiran durísimo en la Premier League porque mantiene más lesionada de lo que juega. Y James Rodríguez no pasa por un buen momento en Everton. Debe quedarse con las manos vacías. Bueno, más bien se puede quedar con las manos vacías al final de temporada. Afortunadamente ganó. Y espera ganar su último compromiso que va a jugar ante Chelsea. Nada más ni nada menos. Y está obligado a ganarlo para pelear puestos de Copa. Bueno mi gente, me despido con este tuit de ESPN Football Club. Triunfazo para meterse en Europa League. Por lo menos temporalmente. Everton vence uno por ser a Wolves. Y se metió a falta de una fecha para la final de zona europea. Pero deberá confirmar la última jornada ante Chelsea. Todo esto en la Premier League está en la postal de ESPN Football Club con el gol de Richarlison. Bueno amigos, es todo por el momento. Dudas acerca de qué pasa con James Rodríguez. Muy bien por Jerry Mina y también por Richarlison. Así que vamos a esperar la última jornada. Que va a estar dramática. Eso fue todo. No olvides darle like al video, comentar, suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.